La verdad que es una sorpresa para todos los vecinos, hemos quedado todos muertos. Estuvieron aquí celebrando el cumpleaños de mi hijo, pasándolo muy bien, ellos muy cariñosos, muy alegres. Ella nada más que me tiene en mí, yo un hermano, primo hermano que tenemos y estamos los tres solos, entonces pues, estamos hechos polvo. Retomamos el juicio que se sigue contra esta mujer y se sigue el juicio en Cartagena, contra Sofía, una mujer que mató de una cuchillada a su marido en 2019 en San Pedro del Pinatar. La acusada mantiene desde el principio que fue algo accidental en un forcejeo, la fiscalía pide para ella 15 años de cárcel, los padres del fallecido piden 25 por asesinato y la defensa, absolución o seis meses por homicidio por imprudencia. Vamos a escuchar precisamente a ella, Sofía, la acusada, el día 19 de marzo de 2019, vio algo raro en el móvil de Esteban. Yo me di cuenta en los whatsapps, un número de teléfono que era oculto, una llamada oculta. Yo, es verdad que le comencé a decir, ¿qué es esto Esteban? Verás que no te voy a perdonar más porque ya te he perdonado hasta lo imperdonable. Cogimos y nos fuimos a casa a recoger a la cría, a casa de mis suegros, y en la noche, en esa misma noche yo me puse a llorar, Esteban, por favor no me vayas a fallar, tal. Esteban volvió a Madrid, al día siguiente, 20 de marzo, Sofía tiene dudas sobre si de nuevo le habría engañado, sigue pensándolo. ¿Y qué es Sofía? ¿Una mujer celosa e hipercontroladora o una esposa que ve que de nuevo el fantasma de la infidelidad se va a instalar en su matrimonio? Sofía recuerda el número que vio en el teléfono de su marido y llama a esa mujer. Yo salgo del gimnasio una mediodía, en eso me acuerdo, me vino en la mente ese número y llamé a la chica esta, al teléfono, porque yo lo había grabado. ¿Qué le dijo la chica? Que prácticamente Esteban, ella no estaba como Esteban porque ella no había querido, pero que ese hombre no valía la pena, que había negado a sus hijos y más cosas que no lo recuerdo bien. ¿Pero le confirmó esa infidelidad? Sí, 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 pero a mí me dolió que haya negado a nuestros hijos. Me destrozó el corazón a mí, porque a pesar de todo, yo lo amaba muchísimo a Esteban y no lo creía lo que me había hecho, porque me había dado muchas ilusiones hacia mis hijos y hacia mí. Y yo iba a dejar mi trabajo fijo, había hablado hasta con las profesoras del colegio porque nos íbamos a Madrid. Sofía le insiste a Esteban, que está en Madrid, que ellos tienen que hablar. Él se presenta allí al día siguiente, en San Pedro del Pinata, el día 21, el día del suceso. Discuten, ella no va a trabajar, se queda ese día en casa y los críos están en el cole. Discuten desde que se ven en la puerta. Todo lo que en ese momento, de lo que me violó, me drogó, me dejó encerrada con mis hijos, yo le saco diciendo todo. Y es verdad que cuando se está, yo lo estoy empujando dentro de casa, que yo no lo niego eso, porque es verdad, yo lo estaba, eso sí tengo responsabilidad. Cuando yo le tiro la mochila es cuando veo dos botes de lentejas, alubios, no recuerdo bien que era, algo de comida. Yo no sé por qué, yo pensé que se estaba llevando la comida de mis hijos y mía. Entonces, cuando Esteban coge su mochila y se quiere ir, es la responsabilidad que yo siento, lo digo de todo corazón, es cuando yo siento que hice mal en querer detener a ese hombre. Pero no para matarle ni quitarle la vida, porque en mi vida me hubiera imaginado esta pesadilla que me está pasando. Era para querer y que se hagan responsables de los críos, porque él iba a coger su mochila y se iba a alargar como otras veces lo había hecho. Y llegamos entonces al momento crucial para esta mujer. ¿Qué pasó en ese forcejeo? ¿Qué pasó para que Esteban sufriera una cuchillada de 9 centímetros en el cuerpo que hizo que se desangrara en cuestión de minutos? ¿Fue intencionado o fue fruto del azar? Continúo, ¿recuerda qué pasó en el momento del forcejeo? Esteban estaba intentando quitarle el cuchillo. ¿Cómo intentaba quitarle el cuchillo? Yo solo sé que Esteban me decía, negra, negra, suelta el cuchillo que estás mal, negra, suelta el cuchillo. Yo no sé cómo, pero yo solo recuerdo que Esteban lo único que quería era impedir que me haga daño. ¿Y qué pasó entonces? Que Esteban se coge la mano en el cuello y yo me asusto. Y yo me asusto y cuando voy hacia la mesa a coger mi móvil a llamar. Entonces, ¿es verdad que estaba felicito? Eso fue ni más palabras. Le pregunto, ¿usted le clavó el cuchillo a Esteban en el cuello? Porque dicen que están mis huellas en ese cuchillo. Yo digo, vale, pues yo le clave, pero no fue intencionado. Yo soy responsable, yo me siento responsable de la muerte de Esteban porque si yo no me hubiera querido lesionar, Esteban no me hubiera querido quitar el cuchillo. Pero yo no me siento culpable de esa muerte. Yo no me siento y quisiera que abaje Dios y lo vea y que escuche porque yo no me siento culpable. Este juicio tiene dos tramas fundamentales. A ver si esa cuchillada de la que hablaba Sofía fue intencionada. Y algo también muy complejo. El futuro de los hijos de la pareja. Sofía y Esteban tuvieron dos hijos. Desde que ocurrió el crimen, los menores han sido cuidados por los abuelos paternos, los padres de Esteban. Sofía no ha visto a sus hijos ni comunicado con ellos en estos años, según nos cuentan. Y la fiscalía y la acusación particular piden, además de la condena, que se le retire a Sofía si es condenada a la patria potestad. De ahí que parte de las preguntas en los interrogatorios estos días en el juicio vaya sobre si Sofía era una buena madre, si se iba de fiesta o si Esteban era un mal marido y un mal padre. El padre de Esteban precisamente admite que en el pasado hubo una denuncia de violencia de género contra su hijo por parte de Sofía. Esa sorpresa, que dice, no, está denuncia, digo, pero ¿por qué? Dice, mi hijo está preso, digo, ¿por qué? Dice, Sofía ha denunciado, pero ¿por qué? Y después nos llegamos a enterar por qué la ha denunciado, porque no ha querido que se vaya esta persona a esos que hay los 40 principales de San Pedro. Esa fue la razón de la denuncia por violencia de género. También se le preguntó a la madre de Esteban si este era un buen hombre o un promiscuo que abandonaba su hogar con frecuencia. Quisiera que llamen a todo el mundo que le conocía a mi hijo, pero mi hijo era, bueno, mi hijo, porque me ha preguntado de él, mis hijos son especiales, son muy cariñosos, porque desde pequeños les hemos inculcado el respeto, el cariño. Esteban siempre llamando por teléfono. Es el jurado popular quien lanza la pregunta más directa a una vecina que declaró en calidad de testigo y que de vez en cuando se quedaba con los hijos de la pareja a cuidarlos. ¿Diría usted que Sofía es una buena madre? ¿Sí? Sí. Ha dicho que sí, pero parece que se lo ha pensado un segundo. Bueno, el que lo tiene muy claro es el abogado defensor Fermín Guerrero, que cree a pies juntillas totalmente en la inocencia de Sofía. Diciendo realmente la verdad, es que fue una cuestión absolutamente accidental, como entiendo que ha podido ver todo el mundo a la hora del visionado del vídeo. Es evidente para mí que es una muerte accidental, es una muerte, tiene que tener una responsabilidad, pero bueno, de ahí a que sea con intención o premeditada, evidentemente no. Ha dicho la verdad. ¿Cómo se encuentra ahora mismo? Se encuentra destrozada, sobre todo yendo, pues bueno, la versión de los padres de Esteban, que es absolutamente, bueno, en fin, no se ajusta a la realidad. Los motivos por los que hubo una denuncia por violencia de género, esa cuestión se dejaban sin afrontar con el objeto de centrarse en la mala madre que era Sofía. Y ojo, a este momento no exento de tensión. Uno de los guardias explica que el fallecido grabó el vídeo para evitar una posible falsa denuncia de violencia de género de Sofía hacia Esteban. Algo que ofende a la defensa y le interpela a que explique cómo llega a esa conclusión. El magistrado tiene que intervenir para templar los ánimos. Él tenía intención de estar grabando ahí para que no lo denunciara por malos tratos. ¿Y usted se atreve a decir que en el vídeo él está grabando para que no lo denuncie por malos tratos en base a qué? ¿En base a qué? Mucha gente o va con un testigo o va con un móvil porque pasa muchas veces. O sea, usted contenta en base a su experiencia. Yo, en base a esa misma experiencia, le pregunto si una persona que quiere hacer una acción premeditada… Yo puedo tener experiencia en decirle que la gente… Letrado y agente. Si hablamos todos a la vez, no nos enteramos. ¿Cuál es la pregunta, letrado? La pregunta, como él apela a su experiencia, yo a la misma experiencia… O sea, porque me parece un comentario, señor, muy, no sé, poco riguroso. ¿Usted decía…? Letrado, letrado, no, letrado, letrado. No, es que estamos en su juicio, jurado, señoría, y me parece muy aventurado que diga que su experiencia… Ese señor estaba protegiéndose de una posible denuncia de violencia de género porque eso no aparece en ningún lugar. Y quiero que explique por qué. Me ha preguntado, me ha preguntado y yo le he dicho, en base a eso, que me ha dicho, ¿por qué se va protegiendo? Pues se va protegiendo porque pasa mucho. Hay gente que va con testigos, a la entrega de niños, a muchas cosas. Y eso es lo que le he contestado, nada más. ¿Y en base a esa… ¿Que tenía intención de matarlo? No lo sé, es que yo no estoy en su cabeza. Es imposible que me pregunte a mí eso. No, pero usted no está en su cabeza, pero se ha atrevido a decir que era una denuncia para protegerse de violencia de género. Cuando uno va grabando es porque intenta protegerse de algo de lo que le pueda pasar. ¿De violencia? No graba para… ¿Usted para qué piensa que lo esté grabando? ¿Para qué? ¿Con qué intención graba una persona? No lo sé, usted sabrá. No, no. Yo te lo digo que bajo mi experiencia es para intentar protegerse si hay luego una denuncia. Fundamentales también los forenses en este caso. La herida que sufrió Esteban fue en el cuello, en la zona izquierda. Le seccionó varias venas, varias arterias. Le llegó al pulmón, incluso se ejecuta limpia, la apuñalada, con fuerza. Y es mortal y de hecho, Esteban fallece en pocos minutos en la cocina de la que había sido su casa. Un objeto se cae, en este caso el móvil, y al hacer un movimiento así con la fuerza pudiera ser que entra y saliera el cuchillo de esa forma. Al moverse, al moverse… Hace falta mucha fuerza. Y están luchando, están forcejeando. Le digo si es posible, en ese movimiento se clave el cuchillo de esa forma. Posible. No se puede descartar. No se puede descartar. La defensa planteaba una hipótesis y decía en los forenses que es muy difícil. Bueno, de nuevo es el jurado el que hace la pregunta más directa. Se hace siempre a través del magistrado presidente, Enrique Domínguez. A tenor de la autopsia, la cuchillada fue un triste accidente o una acción criminal deliberada. ¿Es compatible la herida con un forcejeo o implica intención? A ver, no se puede aseverar nunca al 100% estos casos. Lo que pasa es que por la fuerza entendemos que es más posible, por la fuerza con la que se tiene que clavar el cuchillo, entendemos que es más posible que haya una intención a que estén en un forcejeo que producirían, como os he dicho antes, heridas más superficiales, con direcciones más erráticas, no tan de arriba para abajo.